¿Cansado de que la araña madre te dé unas palizas peores que mamá la tiene enojada? Pues descuida mi querido ciudadano promedio, aquí te tengo una guía detallada con trucos y tips confirmados por la misma NASA sobre cómo derrotar a este temido jefe final. Vamos a explotar el robo de vida y todas las sinergias posibles con esta build vampírica. Usaremos el set de Katarina, que aumenta en un 12% la cantidad de salud recibida de cualquier cosa que nos cure, ya sea por la porquería abundante, que son básicamente las pociones del juego, o la porquería pecajosa o las vendas y por supuesto el robo de vida. Este bonus se acumula por cada pieza que tengas, o sea el set completo hace que nos curemos un 36% más, lo que contrarresta el debuff que la arañita nos aplica. Sí señor, esta gonorrea nos aplica un efecto negativo que hace que todas nuestras curaciones sean 2% menos efectivas. Este efecto se acumula y lo puede aplicar de forma infinita. La baratija que usaremos es el colgante de Thor, nos da muchos beneficios, pero solamente queremos el 10% extra de curación que nos da. Muy bien, ahora ya tenemos un 46% más de curación, y es aquí donde entra Soborno Corporativo. Esta mutación es indispensable para esta build. Soborno Corporativo hace que los ataques bloqueados tengan un 5% de probabilidad de activar robo de vida en cualquiera de nuestras armas. Y este robo de vida es igual al daño que infligimos. Por ejemplo, si le haces 40 puntos de daño a un enemigo, te curarás por 40 puntos de vida. Esto dura solamente 2 segundos, y además es muy importante porque ignora el debuff de curación que la araña madre nos aplica. ¿Por qué? No lo sé, magia, quién sabe. El mejor escudo para esta build es el de hormiga de fuego, ya que cuando bloqueas o haces un parry, hay un 20% de probabilidad de debilitar al enemigo y que este reciba 15% más de daño, y por 10 segundos. Al igual que Soborno Corporativo, vas a bloquear tanto en esta batalla que vas a activar estos dos efectos muy muy seguido. Como arma principal usaremos la cimitarra de uña por el camino fresco. Esta arma es muy importante en esta batalla por dos razones. Aplica infección, lo cual hace que los enemigos nos hagan un 10% menos de daño. Funciona como maestro de la espada y hace que los enemigos hagan un 30% menos de daño. Si a esto le agregamos seguridad picante, todos los ataques de la araña madre nos harán un 50% menos de daño, a excepción de las bombas. Recuerda que el tipo de daño de todas las arañas del juego es de tipo puñalada. También tenemos un 30% de reducción de daño gracias a la armadura de Katarina, porque es una armadura pesada. Con esto, nuestra reducción de daño se fue por las nubes. Lo cual es genial porque en la tercera fase la araña madre hace 50% más de daño. Y si juegas en la dificultad más difícil como yo, a eso agregale otro 50% más de daño y básicamente en la tercera fase la araña madre nos hace el doble de daño. Justo lo que quería para navidad. De las últimas dos mutaciones serán escudo de carne que nos da 50 puntos de vida y golpe de césped que nos da 5% de probabilidad de crítico. Ahora, aquí hay un truquillo que quiero mostrarles. Y es que podemos combinar los efectos de dos comidas diferentes, es decir, dos efectos diferentes. Para esto, primero debemos consumir una comida de nivel 3 y la segunda comida debe ser de nivel 2. Esto aplica para cualquier comida de nivel 2 y de nivel 3. Aunque los resultados van a abrir un poquito. Por ejemplo, al consumir la cangreburger de rinoceronte y el deslizador de araña. Qué raro ese nombre, deslizador de araña. En fin, en este caso al consumir la cangreburger ganamos 15 puntos de vida y 2% de reducción de daño. Pero al consumir el deslizador de araña ganamos 5% de probabilidad de crítico y perdemos el 2% de resistencia. Como ven, un efecto permanece y el otro se va. Pero aún así puedes sacarle mucho provecho porque, pues, hey, más vida y daño crítico al mismo tiempo, pues bienvenido. Ok, los consumibles para esta build realmente no son necesarios. Si es la primera vez que te vas a enfrentar a este jefe, sí te recomiendo que los uses. Te van a ayudar muchísimo. Los batidos que te van a ayudar, pues, los de siempre. Pelusa en las rocas te da 20 puntos de vida extra. Jugos estimulantes te da 20 puntos de energía. Máquina verde hace que recuperes un 20% de energía más rápido. Comida humana nos da un 10% de reducción de daño. Ira líquida aumenta nuestro ataque en un 10%. La salsa de jefe es cara. Aunque se la consigues, puedes duplicarla en el super duper. Te va a salir mucho más barato. Y la verdad es que este es un muy buen batido. Te da 5% más de probabilidad de crítico. Juntamos esto con golpe césped y deslizador de araña. Y nos hace un total de 15% de probabilidad de crítico. Es decir, un golpe crítico en uno de cada 6 o 7 golpes. ¿Todo este crítico es necesario para la build? No. Pero si quieres hacerle más daño al jefe, pues ya sabes cómo. La porquería pegajosa, la porquería abundante y las vendas son indispensables para cualquier batalla. Aunque realmente no las vas a usar con esta build. Ahora sí, vamos a probar esta build. Bueno, ya la probé. Está muy buena. La build. Ok, la primera fase de la araña madre en realidad es muy sencilla. Solamente tiene 4 ataques. Un ataque de lado, un combo de 3 golpes, un combo de 5 golpes. Ok, oh, nice. Le cancelamos ese ataque. Bien. Tiene esa esquivada que se lanza hacia atrás. Muy bien, ataque de lado de nuevo. ¡Eh, se bugió! Muy bien. Ataque de lado de nuevo. Ataque de lado. Ataque de 5. Y... Oh, wow. Me golpeó eso. No pasa nada. Ven para acá. Este ataque puede aplicar veneno, así que tengan cuidado con el ataque en el que se lanza hacia adelante. O sea, retrocede y luego se lanza hacia adelante. Ok, este ataque también tiene 2 golpes. Me golpeó de nuevo. El ataque en el que esquiva hacia atrás tiene 2 golpes. Uno al esquivar hacia atrás y el otro cuando aterriza. Como vieron, me golpeó ahí. Muy bien. Primera fase terminada. La fase más sencilla, de verdad. Ok, segunda fase. Veamos. Le cancelamos el grito. Siempre comienza con el grito. Qué bueno que lo cancelamos. Golpe hacia adelante. Va a poner un huevo. Ok, esto lo podemos destruir o podemos simplemente alejarnos. Vamos a destruirlo. Ok. Este ataque aplica veneno, por si acaso. Viene el grito y le hacemos par. Perfecto. Salto. Bien. Hasta ahora todo va bien. Esta esquina, como ven, esta esquina es muy buena para que las bombas no nos alcancen. Y tampoco alcancen a la araña madre. Así ella no se cura y nosotros no recibimos daño. Grito. La única desventaja, como ven, en la cortina de humo, dificulta ver que está haciendo la araña madre. Construimos esto. Perfecto. Ya tenemos para el omelette. Va a hacer el grito de nuevo, gustarle parry. Oh, wow, me golpeó. Ok, no pasa nada. Cuando el grito te golpea, lo que hace es reduce tu daño a la mitad. Es terrible, pero bueno. No pasa nada. La volví a golpear. No pasa nada. Ella está muy cerca de morir. Ya sabía que iba a atacarme o algo, pero eso me cubrí. Es mejor cubrirse. Ok, reseteamos la barra de aturdimiento. Alto hacia delante. Y bar... No veo lo que está haciendo, así que... Ok, no me cubrí ahí. Bueno, no pasa nada. Y... Ok. Genial, tercera fase. La tercera fase ya es un poco más... Es probablemente la peor de todas las fases. Tiene un combo de cinco golpes en tres variantes. Variante lenta. Ok, esa fue la variante... La variante regular. Variante rápida. Y es muy difícil hacerle parry a todo eso. Aquí el negrito de nuevo. Tiene ese ataque de helado que nos aplica veneno. Ok, variante lenta. No pasa nada. Ok, viene el negrito. Ok, nos golpeó a golpear. Haremos menos daño. Oh no. Ok, bueno. Me golpeó allí, pero no pasa nada. Lo bueno de esta build es que podemos... Podemos recibir muchos golpes. Y realmente no importa. Nos podemos curar muy fácilmente. Como ven aquí, tengo muy poca vida. Pero no pasa nada. Hay que jugar tranquilos. Muy bien. Hay que esperar solamente que... Sobordón corporativo se active. Y vamos a estar completamente bien. Ok, le hacemos parry el grito. Muy bien. Se curó bastante allí. Ok, sobordón corporativo se activó. Y listo. Ya tenemos casi toda la vida de nuevo. No, 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 no. Oh. A mí tiene ese ataque en el que te lanza una bomba. Ese ataque es terrible. Lo puede hacer cuando está lejos o cuando está cerca de ti. Es realmente... Es terrible. Es un mal ataque. En mi opinión. Ok, lo curamos. Cortina de humo para no ver qué rayos se está haciendo. Cubrimos porque ya sabíamos, ya sabíamos. Ajá. Parry. Veneno. Veneno de nuevo. Oh, genial. Le hicimos parry el grito. Perfecto. Ya va por la mitad de la vida. Ok. Uy, no. Vamos. Ok. Ahí recibimos varios golpes. Pero... Como les mencionaba... La infección. Maestro de la espada. Seguridad picante. Nos están salvando de mucho. Y obviamente suborno corporativo también. A pesar de que estamos en el modo wow. El modo más difícil. Aún así, miren. Podemos tanquear. Y el daño que nos hace es bastante bajo. Si no tuviéramos esas interacciones. Realmente estaríamos muertos con tres, cuatro golpes. Muy bien. Saltos atrás. No vi venir esa para nada. Pero no importa, no importa. Ya está muerto. Ya está muerto. Y se murió. Listo. Esa fue la build. Como vieron. Realmente no jugué bien. Recibí muchísimos golpes. Muchos stacks. Y aún así. Pude soportar todo el daño que la araña madre nos hizo. Esa es una build defensiva. Como pudieron ver. Y funciona. Puedes derrotar a la araña madre con esto. En fin. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse.